Ahí viene por la izquierda Balbi, Balbi que la viene tocando, así aparece Bogado, Bogado que se viene marcando con la mano izquierda el pase mientras pisa la pelota pero la juega hacia atrás ante la marca de Bufarini, toca para la posición de Mancinelli, media cancha, una línea cortada de córner a córner como si fuese la camiseta de River así en diagonal, está con sombra, la otra con sol y parte del sol justo de frente a Torrico, le va pegando, ahí va corriendo Blanco por la izquierda, ahí viene la parte sombreada de la cancha, la juega por el medio, aparece Ortigosa, la vuelca a Zabarilaria, atención para el Vito Barreto, ahí está, viene, 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 ¡Gol! 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 ¡Sesor Lorenzo! ¡Blandi para tocarla! ¡Blandi para meterla! ¡Blandi para avanzar a guardar los 14 minutos del segundo tiempo! Después de un pase extraordinario de Ortigosa hacia el área Encortada, el toque en corto del pinto y la aparición de Blandi Para entrar por detrás de todos Cuando la pelota iba pidiendo permiso Cuando Marco Díaz estaba derrotado Para que el delirio se apodere Y la pide de almas en el pueblo de nuestro metro Al grito de gol de Blandi Los abrazos para Ortigosa Los saludos para Barrientos El festejo de Blandi ¡Necolá! Para que los 15 Lo gane San Lorenzo 1-0 Son las cosas de los goleadores Blandi que no había intervenido mucho en el partido Pero que siempre estaba atento Y otra vez lo desbordaron Huracán Esta vez Barrientos tuvo muchísimo que ver Bien el ingreso de Pitu Barrientos Pitu Romero Gamarra está ¡Arriba de Travesaño! ¡Arriba de Travesaño! ¡Se acaba de perder el empate Y la cara en el centro de Romero Gamarra Se la puso en la cabeza A Guanchope De frente al arco Cabeció Ávila por arriba de Travesaño A esto A esto tuvo Guanchope para empatarlo Se abrió el partido Lo decíamos Convirtió San Lorenzo Con un desborde Se levanta el pelo militar Lo terminó haciendo Blandi Y después en la contra La tuvo Ramón Ávila muy clara Otra clara para Huracán Se abre el partido Huracán con cansancio Va a tener que ir a buscar Que le van a abrir espacios a San Lorenzo Sí, cobró falta de Pitu Barrientos Y le salvó la vida al defensor de Huracán Que se empecina En generarle situaciones a San Lorenzo Más de las que el propio San Lorenzo puede generarse A ver si viene Ceruti Ahora por la derecha Por el medio Le va pidiendo Cauterucho Siempre Ceruti Ceruti, Ceruti, Ceruti ¡Penal! Porque la pelota pegó la mano ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal para San Lorenzo! ¡Mano! ¡Mano! Cobró el árbitro La pelota quedaría en forma de centro La pelota buscó la mano De eso no me cabe ninguna duda Pegó en la mano No me cabe ninguna duda Y tampoco tuvo dudas Jorge Barriño En marcar penal El único que no reclama Es el propio Mauro Bogado En su mano pegó la pelota Y esto es penal para San Lorenzo de Almagro Clarísimo, penal Bien, Barriño Bogado extiende la mano Realmente entendemos que Descontrolado, Bogado Porque es el que está corriendo Es el que está poniendo todo en Huracán Pero bueno Es como darle otro gol a San Lorenzo Porque Néstor Ortigosa Es el encargado De pegarle a los penales Falló uno Creo que de 34 AUS Para mí la pelota AUS busca la mano Lo cierto es que es penal Y va a pegarle Ortigosa En 35 Lo quiere liquidar San Lorenzo de Almagro Le pega a Ortigosa Y cuando Ortigosa Impacte Yo cierro la boca Y ustedes Por el alarido O no Del público Sabrán cuál fue el resultado Del disparo de derecha De Ortigosa Que toma 10 metros de carrera Más allá de la media luna Ortigosa Muy recto la pelota Marcos Díaz Que salta en el medio del arco Se agacha ahora Así Cuclillas Extiende los brazos Se mueve Intenta Desestabilizar la Concentración de Ortigosa Que no mira otra cosa Que la pelota La orden de Barriño 35 minutos Va a Ortigosa Palo Pegó la pelota En el travesaño Les dije Me callo Y ustedes sabrán No escucharon la explosión La pelota pegó En el travesaño Y Huracán Tiene una vida más En el partido Gustavo Es toda una noticia Que salga en los diarios Néstor Ortigosa Erró un penal La pelota fue al medio Pegó En el travesaño Y Huracán Tiene una vida Que nadie 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 Pensaba que iba a tener La gente de San Lorenzo Bien a su costumbre Alienta en el momento Más difícil Realmente Realmente Nadie imaginaba Que Ortigosa Erra un penal El segundo Que erró en su carrera Ortigosa ejecutó 35 El otro lo había errado Frente a Godoy Cruz Llega San Román A tomarla Levanta el largo Pero tosó la vuelta Sobre la puerta del área Le quedará una Guanchope La para en la puerta del área Guanchope La abrió por la izquierda Y está Agamarra Le pega Se arroja muy bien En la marca Y de media vuelta La viene sacando Muy bien Para ganarse todos Los aplausos Ceruti Ceruti sacó Lo que era una situación De gol en su propia área Marcando como un Extraordinario Marcador de punta Cerrando Ceruti Se queda con lo que puede ser Lo tuvo para empatar Blandi San Lorenzo San Lorenzo mereció ganarlo Lo que sí puedo decir Es que Huracán No mereció perderlo Pero lo gana San Lorenzo Termina el juego San Lorenzo 1 Huracán 0 Terminó el partido Relató Jorge Godoy